El féretro fue trasladado con el acompañamiento de familiares, amigos y personas cercanas a Luis Neiting, foto, captura de viejo de la 970 AM. Carmen del Paraná, Itapúa, los restos mortales de Luis Neiting, quien últimamente se desempeñaba como ministro de Agricultura y Ganadería, fueron sepultados en la mañana de este sábado. El sepelio fue en Carmen del Paraná, ciudad natal de Neiting. El féretro fue trasladado con el acompañamiento de familiares, amigos y personas cercanas a Luis Neiting, de manera más íntima, en comparación a lo que fueron los honores oficiales del viernes último. Los restos del exsecretario de Estados fueron enterrados en el cementerio de Carmen del Paraná. El sepelio se llevó a cabo con los soles de la polca colorado y con los aplausos de los presentes. En el mismo lugar fue sepultada ayer su madre, Erika Dixiar, quien falleció en la madrugada del miércoles último, es decir, después del accidente aéreo de su hijo, pero a consecuencia de una enfermedad terminal. Comentarios Luis Neiting 2-0-1-8-0-7-2-8 Conrado Cardozo